La actriz Kristen Stewart parece haber encontrado el paño de lágrimas perfecto tras su ruptura con Robert Pattinson. Los últimos rumores apuntan a que la joven de 23 años podría estar viviendo una historia de amor con el también actor Michael Pitt. Pitt, de 32 años, habría conocido a Stewart en la Paris Fashion Week y a partir de ahí parece que ha saltado la chispa, según informaciones del diario The Sun. El actor es conocido por su papel en la serie de HBO, Ballware Empire y por filmes como Los Soñadores o Funny Games. También formó parte del reparto de la serie Dawson Crece durante una temporada. Y atención, al igual que Robert Pattinson, el nuevo amor de Stewart también tiene una faceta musical. Y es que es guitarrista y cantante de la banda Pagoda. A pesar de estas informaciones, los rumores aseguran que Kristen no ha terminado de asumir la separación de Rob, pero parece que Michael Pitt está resultando ser el remedio perfecto para su mal de amores.